Y el país rindió un homenaje a los mejores estudiantes colombianos. De manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y de la ministra de Educación, Gina Parodi, recibieron la condecoración Andrés Bello 2014 y el premio Saber Pro 2013. En el evento se exaltó la excelencia académica de los estudiantes de último grado que obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas Saber 11. Y de quienes lograron los mejores resultados en los exámenes de educación superior, las pruebas Saber Pro. El presidente Juan Manuel Santos entregó un reconocimiento a los 26 mejores bachilleres del país que obtuvieron los más altos puntajes en las pruebas Saber 11. Esos 26 bachilleres más pilos, los mejores bachilleres Andrés Bello a nivel nacional, van a recibir, oígase bien, por parte del gobierno, unas becas que van a cubrir la totalidad de su matrícula. Y no solamente eso, sino su sostenimiento por el periodo que dure su carrera. Esteban Sierra Múnera, Colegio San José de Las Vegas, Antioquia. Mi mandatario calificó la educación como el motor de transformación social y destacó que el sector ocupa el primer lugar en el presupuesto nacional. El presupuesto del año entrante por primera vez tiene a la educación en el primer lugar, por encima de los otros sectores y especialmente de defensa, que es el sector que siempre ha estado con el mayor presupuesto. Educamos para igualar las oportunidades entre los colombianos y educamos también porque una sociedad mejor preparada tiene muchas más posibilidades de éxito en un mundo cada vez más globalizado. También resaltó los esfuerzos realizados por el gobierno en materia de educación superior. Con el programa de becas para los más pilos estamos entregando 10 mil becas, o sea créditos totalmente condonables a los mejores estudiantes del CISBEN 1 y 2 en todo el país. Con este programa estamos cambiando, realmente transformando las vidas de esos jóvenes y sus familias. Un fuerte aplauso para todos, por favor. Actualmente el gobierno entrega créditos del ICTEX con interés real cero, además de subsidios de sostenimiento y con donaciones totales para los mejores promedios.